Una muchacha que nació en Barcelona, como muchos de los otros abuelos de Aznar. Si la cara es el espejo del alma, esta mujer tiene un alma buenísima. La verdad es que sus piernas tienen más admiradores que las de Iván de la Peña, que por cierto me metió un golazo. El only normal, vamos. Bueno, creo que hay una cadena de televisión en Andorra en la que no ha trabajado nunca. Es como la cocinita de la señora Pepi, se hace de todo. Es fantástico. Son ustedes muy amables, me traen de comer, me vienen a ver, me aplauden. Es fantástico. A ver si ustedes detallen. Si no pueden venir, lo envían, no hay ningún problema. Ustedes no se lo van a creer, pero nosotros hemos tomado nuestras precauciones. Porque la señora que ahora nos visita es, ¿cómo se lo podría explicar? Yo, puro material inflamable. Están avisados los bomberos. Están avisados. Buenas noches. Ustedes perdonen, ¿eh? Esto, Carlos, por favor, es que tengo un pequeñito problema. Un segundo. Por favor, luego se lo expliquemos. Pasa, pasa, pasa. Lo siento, ¿eh? No verás que te cuento, te cuento. Ven acá, ven acá. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que me está ocurriendo? Mira, que tengo un problema cortísimo, mira. Tú cógeme aquí, me apretas. Y después suavecito, suavecito, así, así. ¿Me entiendes? ¿Te molesta algo? Hombre, si está a la vista, ¿no? Lo que me molesta, ¿no? Sí. Pero si vas despacito, pues, ¿ves cómo sube? Ten cuidado, no te vaya a coger un pellizco. Oye, Carlos, no sería la primera vez, ¿eh? Sí. Pero bueno, de todas maneras, lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero si la tuviera engrasada sería más fácil, ¿no? Bueno, bueno. No, oye, ya. Bueno, bueno, ya está, ¿eh? Ya. Bueno, un momento, un momento, un momento. Bueno, uf, qué alivio. Oye, Carlos, ¿me acabas de hacer una mujer? Bueno. Las cremalleras, que nunca acaban de subir. ¿A qué pensaban? Lo que no subía era la cremallera. Lo que no estaba engrasado era la cremallera. Les decía que mi ayudante personal está en contacto con Protección Civil. Dos avionetas del Infoca sobrevuelan ese plató. Yo me he dado una ducha de agua muy fría. Dos agentes súper conocidos del FBI se han sentado entre el público, por si ven en esta mujer, indicios para abrir un expediente X, pero no teman, porque esta mujer abraza, pero no quema. Es su norma. Con ustedes, Norma Dual. ¡Ay! Bueno. Por fin, me subió la cremallera. Que no había manera, porque estos modelos... Cuando abres tu armario en casa, ¿cuántos vestidos ves? ¿O no los tienes todos a la vista? Sí, lo tengo todo muy ordenadito, porque yo soy una mujer muy ordenada. Y sí, lo tengo bastante controlado. Aunque a veces me desespero, no sé qué ponerme, como a todas, ¿no? A veces, ¿y qué me pongo? ¿y qué me pongo? Habrá días que te encontrarás fea. Claro, por supuesto. Hay días que no estás informado, que estás un poquito así de caída, pero... ¡Qué valor! Pero pocas veces. ¡Qué valor! Bueno, cuando te ves... Perdona, la pregunta no es impendencia. Cuando te ves desnuda delante del espejo, ¿no te dan ganas de gritarte? Pues fíjate, la verdad es que me veo muy poco, me miro muy poco, ¿no? No soy una narcisa para nada, fíjate. No, no tengo tiempo. Si es que voy como una moto todo el día. Ya. Voy, ¿sabes cuando me veo nada más? Cuando me ducho. Una velocidad... ¿Y hay alguna parte de tu cuerpo que necesite cuidados especiales? Todos necesitamos cuidados, sí, sí. En verano mucha crema, ¿no? Porque el sol quema bastante, ¿eh? No, 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 no Gracias.